y es para que veamos cómo están funcionando las cosas yo lo reporte pero todos los ensambladores partners de envidia todos están procediendo a hacer el cambio de memoria de las 4070 ustedes saben que cuando salió la 4070 super y la 4070 ti super lo que era la 4080 super se descontinuó y van a salir 4080 super porque porque es la misma gpu pero con un ligero aumento de hecho el porcentaje de aumento como un 3% de rendimiento con la 4070 ti pasó lo mismo la 4070 ti a lanzarse la 4070 ti super ya está la ti se iba a descontinuar y iban a hacer lo mismo con la 4070 ti super ya es a la que está no se está fabricando más 70 ti pero la 4070 al salir la 4070 super la 4070 no se descontinuó esa no esa no la va a continuar porque había un plan mejor pero si tú me dices de primera mano que la 4070 viene con una memoria gndr 6x hoy el mismo producto a un año después de su lanzamiento me le haces una variación en la velocidad de la memoria y tú dirás en 6 es la misma cantidad de memoria es la misma cantidad de memoria son 12 pero es gndr 6 no x y hay un porcentaje de hecho esto es un apartado que hay que siempre se ha cuestionado que porque md no tiene gndr 6x que hay siempre está más atrás que son más lenta la tarjeta son tarjetas diferentes y ciertamente la velocidad al tener menos junto con la caché y todo esto juega un papel fundamental recuerden que hay lo que se llama más rendimiento en rendimiento las especificaciones es bueno presentarse a ustedes para que ustedes lo vean view full specs que pasa hay algo que se llama a rendimiento teórico la velocidad de la memoria aquí no no está tal cual como yo lo quisiera que ustedes lo vean pero la presentación de estas tarjetas existe algo que va aquí que se llama rendimiento teórico que es la cala el frame buffer verdad junto con la memoria l2 te da un rendimiento teórico usted no sé ustedes saben lo que es rendimiento teórico que la gente dice no porque con la caché l2 eso es otra cosa que se yo que sigo cuando que ya otra cosa y esto funciona diferente junto con el ancho del bus hay un rendimiento teórico presentando menos lo que yo quiero ver bueno que el producto hoy tiene otra especificación resulta que hay algo que se llama rendimiento teórico que es conforme la velocidad de la memoria pero hoy ya todos los partners de envidia la 4070 le van a bajar a la velocidad de esta memoria esto vamos a ver algunas variaciones en el momento que se requiera vamos a decirlo así dice está dica 20 pero son 22 la diferencia de generar 6 muchos ensambladores partners de envidia lo que están haciendo es que están colocando las tarjetas bueno este mainly aparentemente si lo hizo bien y le colocó en la caja 12 gigabytes gddr6 pero hay muchos que no lo están colocando y esta es una tarjeta por ejemplo dual fan este triple fan y eso también esta gente le están poniendo esto en la caja recuerden que no todas no todas vienen con esta referencia en la caja hay partners que están ensamblando igualito como si fuese una 40 70 normal aunque te digas en 6 no que la diferencia bueno la diferencia si es un producto diferente hay que tratar de porque ya tiene un mercadeo con un rendimiento diferente entonces si lo menos que yo puedo hacer como vamos a decir envidia junto con los partners es notificar y poner como están haciendo la gente de mainly colocando cuáles son los equipos cuáles son las las tarjetas que vienen con gddr6 no x esto es importante pero hay otros ensambladores que estamos viendo que no se lo colocan en la caja por ejemplo la gente de gigabyte lo están marcando también hay otros que no lo están marcando y esto es preocupante para los usuarios que están buscando una 40 70 imagínate tú ahora hay que empezar a ver cuáles son estas tarjetas que sí tienen ddr6 viendo esto miren algo importante que va a ser un cambio es esta nota que está haciendo windows para ir viendo ya estos temas microsoft está haciendo un cambio un cambio que va a ser sustancial porque ustedes saben que se ha estado hace bastante tiempo se está estamos manejando lo que es el panel de control de windows desde el principio de los siglos se está manejando el panel el panel de control de windows donde puedes configurar todas las cosas de hecho en microsoft ha hecho algunos esfuerzos para introducir lo que es el settings settings es configuración y es básicamente donde tú puedes hacer todo lo que tú haces en un panel de control pero de una forma como un poquito más vistosa más común pero yo honestamente le digo la costumbre hace ley yo normalmente busco control panel yo eso soy yo pero aunque windows microsoft no ha dicho nada de cuando lo va a retirar se va a eliminar el panel de control y se le va a dar ahora única y exclusiva presencia a lo que es series entonces aquí hay algunas cosas que ha estado estableciendo microsoft settings es esta pantalla que todos conocemos donde puedes configurar todo de windows y aquí ellos te explican settings en la aplicación ahora obviamente aquí te ponen la lo que tú tienes disponible en nube aquí te ponen lo que tú tienes de office 365 o algunas cosas un poquito más interactivas entre comillas tratando de darle de que como un wey mira esta gente yo tengo 35 porque tú me estás poniendo eso aquí ustedes saben que se ha hecho un cambio también en el task manager esto es también algo también que ellos han estado haciendo el manejo también el computer management también va a estar recibiendo también otra actualización que ustedes saben que utilizamos el pasado y hay unos cuantos ahora el event viewer espero que también esto le den un poquito más de presencia para aquellos usuarios aunque no son quizás avanzados sino que sepan vayan conociendo sus equipos y la forma de que puedan vislumbrar y resolver algunos problemas de su sistema operativo que hay muchos entonces dice aquí el panel de control es una característica que ha formado parte de windows desde hace bastante tiempo y provee una una vista centralizada para manipular lo que son las configuraciones y controles de windows entonces esto ya han tratado de mejorarlo de diferentes formas y han introducido esto ahora como dicen aquí esto va a ser migrado ahora a ser en su app yo espero que si yo van a hacer esto es para que se optimice todo y no haya problemas dicen aquí tips mientras el panel de control exista por razones de compatibilidad todavía van a estar dando o sea que pasa hay algunas cositas que yo no mi grado todavía que yo no mi grado todavía que la ellos por temas de compatibilidad la van a dejar ahí pero esto se va a mover y estas son algunas características que se van a estar trabajando la más importante y irrelevante es el tema del con panel de control que se va a eliminar definitivamente de windows y esto va a representar dice aquí este panel tiene ya 39 años y 39 años 39 años y ya hoy se va a eliminar espero que a partir de ahí esto se mejore vamos a ver algo vamos a ver algo y es una crítica ustedes saben que black es un videojuego que hay gente que se ha creado un hype el hype es real a este juego ha vendido 100 millones de copias en tres días así rapidito 100 millones de copias que ocurre este videojuego yo lo he estado jugando voy muy pero muy muy avanzado y el juego me recuerda no sé si ustedes si solamente soy yo que tengo esa visión a las películas chinas hay muchas cositas la serie monkey magic ayer estuve hablando con un amigo estábamos hablando mientras jugaba el juego y estuvimos hablando de del tema de monkey magic el el ending lo estábamos escuchando también escuchando también o sea hay muchas cosas ahí y en ese entonces cuando se producía monkey magic para televisión los efectos que se hacían en ese momento eran impresionantes cuando tú veías que ponían un hombrecito chiquitico y ponían alguien un personaje grandísimo que eso cuando viene a ver ustedes saben cosas de efectos especiales en ese momento y muchas cosas que hacía y muchas cosas que hacía monkey magic con buda que saben que ese era su enemigo principal que ocurre hay personas que quizás no están muy de acuerdo que han hecho con black migu con porque hay múltiples críticas una crítica que me pareció interesante interesante que se la puedo dar hasta cierto punto y es que dicen aquí es un poquito fuerte ustedes saben que las cosas controversiales a veces llaman mucho la atención y por eso me llamó la atención que dicen aquí que black migu con es muy mediocre oye para todo este drama el pana yo no sé si es que el pana no no conoce de esta cultura aquí habla de las ventas que tienen que venció a contra strike a pal wall o sea por hello o sea quizás quizás el pana no tiene este concepto o sea quizás el pana no tiene este concepto de lo que representa este videojuego habla de que bonito que si yo que que todo lo demás pero como que él no entiende no entiende el por qué tanto hype o sea que si ese ese videojuego no representa nada si tú no viste la serie de televisión si tú nunca visto en una película china la mangolina esa la tiguita chiquita que suena tan 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 o sea si tú no has escuchado eso la música del videojuego el ambiente no te va a trasladar y te va a dar una idea de eso entonces hay personas y esta crítica quiero extrapolarla a algunos usuarios que han estado criticando el videojuego de esta manera hay algunos que se han criticado el juego simplemente porque no le han incluido algunas waifus la gente esperaba una waifu con dos cosas así y señora y usted no va a ver eso váyase a otro lugar vaya si usted entra a los compiles pregúntale a los compiles cuál es su actriz favorita aquí usted no va a ver eso entonces también se ha llevado a un a un punto la crítica de que que es antifeminista por eso no sé no sé de verdad no sé no sé por qué tenemos que llegar a estos puntos y ahora aquí habla de que tiene algunos elementos tipo shows likes interfaces que le recuerdan a seguir echado de twice dice aquí de hecho varias cositas como que él ha dicho como es lo que quiere decir es que el juego tiene cosas que ya hemos visto que no entiende por qué venda tanto como que dentro del apartado de hate vamos a decirlo así de aquí hablan de este bosque a la gente diga que le está dando lucha este es el primer bosque pero que está ahí si usted quiere no no le da ese bosque tiene un wey tipo buda también y más adelante hay algunas cosas que si usted no conoce y también lo que es el arte del juego está a otro nivel pero tú me preguntas mi sensei tengo que salir huyendo a comprar black new wukong yo te digo que no no obligado no obligado no obligado salir huyendo a comprar black new wukong no es un juego no sé si ustedes me entienden hay juegos hay juegos que yo le digo a usted que sí o sí usted debe de jugarlo si eres gamer verdad si eres jugador y te gustan las experiencias épicas hay títulos que no te deberías perder